Estas son las palmeras del Valle de Cocora Aquí vamos con extranjeros, con foráneos Aquí nadie se queda Vamos, vamos, vamos Aquí no subes en Jeep, o sea, las palmeras del billete 100 Aquí ya hay gente, aquí ya hay pueblo Siga que estamos de remate, oferta, promociones Siga, desayunamos Siga, desayunamos Y baratos, motos Y como queremos llegar Y ya hay gente Y ya hay gente ¿Le gusto o no le gusto? Sí Y le voy a decir señor The bills of 100 pesos Pesos Ay, qué lindo, mira Ay, si ves que salió la pena y tú no querías Claro, yo que quería venir O sea, es que yo no quería venir No quería venir, yo estaba enojado y estaba cansado como una perra ¿Qué? ¿Sí? Mira, mira, mira Mira cómo está, es que echando pastel No, mi amor Es mi goldito Mira, aquí hay gente de pura artesanía Pura artesanía Ah, está pelada, no grabo Bueno, mire Ah, pero el que paga 15 lucas 15 lucas 15 lucas, ¿qué? Yo los pagaría ¿Sí? Porque tiene muchos lugares para hacer fotos bonitas Pero entonces vamos y hacemos la... Vamos más para arriba Igual pues más tarde es más lleno, pero pues... Ay, quien estuvo a la razón No hagamos ni nada, es porque a su mes Pues cuando no se mueve las fotos Ah, pero es que más arriba yo creo que... No, creo que habrá temáticas, ¿no? No, pues venga y si me tomamos las fotos del parqueo No, alcanza No sea tan chido No, mire dónde está el sol La idea es que el sol esté más así Bueno, entonces vamos a solas O sea, este es el parque El Cocora Este es el parque 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 El último Vamos para el último, gracias Casi nos equivocamos, amor Casi... Casi perdemos... Casi perdemos quince mil Casi perdemos quince mil pesos, ¿cómo es posible? Que cosa tan horrible, ¿cierto? Uy, no, María por Dios Hijo de los infiernos, yo soy de Marinilla ¿De dónde es que somos? De Marinilla Urrao Urrao, mira Urrao porque me gusta Rigoberto Urán Fiel fan Yo pensé que Urrao porque me gustaba el Rao No, yo voy como así No, Rigoberto Urán El muchacho me dio la cara de gringo Y la cara de inquietitos Que es mi hijo Milmente decimos ¿Aquí no es? Sí, Guanchito Cobre treinta, cobre treinta Cobre treinta, guancho Casi paga Si, no es porque yo le digo a... Imagínate Aquí entramos a esto y ya Y para entrar a este parque Y para entrar a este parque En los a unos ¿Qué? Es de adrenalina y al Rosángel Es cierto Mi mami está haciendo registrar Ah, sí señores Hola Hola Vengase Yo si estoy grabando Ah, si estoy grabando Por si acaso Esa no es toda Gracias Gracias Esto Bueno ya se remuestro año